...de Chabón, de San Pedro Sula y de nuestra ciudad en el Progreso. Estos atletas podrán participación en diferentes categorías. El saludo al público de los atletas, fuerte aplauso para los atletas que van a dar participación en esta semana. Y a todos los que van a ir a ver el proyecto de Bogotá, que van a ser cambios de propiedad. Hace un año, soy agradecido por la primera directiva, hacer arrancar el físico populismo en la ciudad del Progreso. Por eso lo que estamos haciendo en primer plazo, y en Nueva Guerra, con la gente de las atletas, y los atletas que van a disfrutar el físico del Progreso, todavía no van a ir a ver el dispositivo de Bogotá. A ver, todavía no van a tener una presentación de los buenos señores que hay en este momento. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, profesor Francisco Saladera, por el aplauso. Esta noche es una noche de mucha actividad, por tanto desviado. Les invitamos a que vayamos a estar en el bando desde este momento, en su mente y en su corazón, ese espíritu altruista, por el que vamos a apoyar a los atletas. Por supuesto, que donde tenemos que implicar al cliente, es necesario tener un cuerpo de personas con el conocimiento, con la capacidad y con la experiencia necesaria para desarrollar un trabajo esta noche, y con el conocimiento de los atletas, y poder sacar de nuestra competencia el Mister Progreso, que el próximo sábado estará compitiendo en el Mister Progreso en Progreso. Quiero presentarles con mucho orgullo un cuerpo de personas con reconocida capacidad en este deporte que lo quiero. Como jueces, queremos al señor José Marcia Marmodo, que se puede decir. Tenemos al señor Rafael de la Rosa. Tenemos al señor y a reina Pastor Sánchez. Tenemos también el nombre de los atletas, el señor Rodolfo Carlos. y quiero mencionarles una persona que es la que va a llevar el trabajo de los números en esta competencia. Es una directora que ha dado renombre a la Costa Norte, a Honduras, a Centroamerica y a Norte del Mundo. Esta persona que me voy a presentar fue el ministro de Honduras al grado 98. Fue el ministro de Honduras al grado 96. Fue campeón cuatro veces a nivel centroamericano. Fue ganador en el centroamericano y del caribe del físico-munturismo. Cuarto lugar en el campeonato de hidroamericano y el caribe del físico-munturismo. Me damos dos cosas. También obtuve el primer lugar en el mundial de físico-munturismo en Miami. Sexto lugar en el campeonato mundial de físico-munturismo en Los Ángeles. Primer lugar a nivel nacional. Primer lugar a nivel centroamericano. Y primer lugar a nivel mundial como el mejor posador de físico-munturismo. Me refiero al atleta y estadístico-Félix López. Yo le pido un fuerte saludo. Agradezco a usted. La fuerza es muy dinámica. El nombre de los tres, a nivel centroamericano y a nivel mundial. Por eso nosotros, los que nos ofrecemos esta noche, nos sentimos orgullosos por tener personalidades de esta naturaleza que es la capacidad. Quiero presentar y agradecer a todos los representantes del medio de comunicación que también esperábamos o esperábamos que estuvieran con nosotros también cubriendo este accidental evento. Creo que tenemos entre nosotros a Canal 13, Canal 48, Canal 11, Radio País y Radio Mierda. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este tipo de eventos. Gracias por ver el video. 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 viento hacia el norte muy bien, donde dice es para los puestos donde dice así es para los puestos expansión de dos años seguidamente ya terminan voces de triste finalmente vengan a los puestos puestos en el ámbito de la vida y ya vengan 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 número 15 número 5 número 3 número 15 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 2 vices. Expansión de las alas. De frente a los vices. Expansión de las alas. Músquedas de pectorales. De espalda con muestras. Toma Lissena. En la próxima posición. Expansión de los alas. Pulse de trice. En la primera posición. Pulse de trice. Y finalmente. Pulse de abogados finales. Y piernas. ¡Pulse de abogados finales! ¡Pulse de abogados finales! ¡Pulse de abogados finales! ¿Qué tal se debe para tomar? 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 Se debe para tomar. Ya es parte. Mira con esta. ¡Suscríbete! 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 30 segundos x para que puedan presentar una serie de voces en conjunto Voces libres en conjunto Tiempo Tres segundos Vamos, vamos Es ahí, vamos a todos los que pasan Libremente, lo que quieran En ese grupo Con un poco tiempo Sin embargo Ya se puede agradecer El trabajo Que está realizando Los beneficios La técnica Que sus maestros Entrenadores Inflanca en el gimnasio Para ir trabajando Uno por uno Los diferentes músculos De su cuerpo Querido poder apreciar La profundidad De los músculos Teniendo bien La simetría La proporción Muy bien Analiza su tiempo Y ahora ha sido Disponido Con un joven En el grupo de Así es Atención Tercero Con un joven Con un joven César Segundo lugar Segundo lugar Con el número Diez seis Cristian Estibaldi Ignacio 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 Primero lugar Para el número Ocho Primer Bus Sehr le Christie Minacio Primero lugar ¡Atención! ¡Gracias! Pantención ¡La naranja! ¡Atención! ¡Drap temple! ¡Atención! одним lugar Jam tres ¡Atención! ¡Hab Sención! Queremos decir que esta noche Melvin Reyes Va a pelear Otro título Aquí ha ganado el título En primer lugar en la categoría privada Que al final estará peleando Otro título en esta misma competencia Así como gracias A la mano de los hermanos Hasta arriba Muchísimas gracias En este partido de los hermanos Bienvenido Bienvenido Preparándose la categoría Del setembro de los hermanos ¿Qué es lo que me gusta? 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 A ver que antes Él es el representante oficial De Geek Fitness Y él va a hacer entrega De estos premios Al segundo y primer lugar En la presentación De la modesta Geek Fitness Es La vamos a la arriba All the people A la droga En primer lugar Y segundo lugar Vamos a la arriba De los hermanos En primer Y segundo lugar En esta categoría Primero y segundo lugar Primero y segundo lugar que mis jóvenes asistirán en este premio de la marca comercial que el fitness nos ha ofertado a estos atletas. Con los primeros y segundo los mejores partidos se sigan trabajando fuertemente. Agradecemos a Luis y a la Maza por representar. Muchísimas gracias a los que siguen y cumplimos un fuerte abrazo. Y a las tres atletas que sabemos que queremos aquí hoy en esta noche les motivamos para que continúen en su espacio trabajando y que en la próxima conferencia estén tomando participación. Seguimos con muchos atletas. en el tren y en el primer gimnasio en esta ciudad de la provincia. Ojalá y en la próxima los fijamos a la Maza y a la Maza y a la Maza. queremos agradecer el patrocinio que recibimos de las clases comerciales. El deporte del político y el hijo también ha ayudado muchísimas gracias a los que ven en los universos interiores. También agradecemos a la Comercialidad de 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 la Comercialidad pasar por desapercibidas de gran acudio. Esta gran democracia de la Nación de amor hacia la noticia que casa 10 fines está dentro de esta competencia. Un gran agradecimiento sincero. Los atletas de la categoría de 65 y de la Comercialidad 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 Gracias. 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 De esta hora de puestos, una puesta de 12.000. En esta misma posición, expansión de los años. De esta consecuencia bills los años. ¡Un señor! ¡Un señor pipes, un señor! ¡Un señor�� millions deounced! De la familia los ceries. y de frente a los voces 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 Gracias. Los 25, los 2, los 6, vamos a hacer las operaciones y nos haría dos veces comparaciones, así que vamos a hacer nuevamente la nómina de nuestros obligatorios. Lluidos, 12, ya no me dice, ya no me dice. En esta posición, Expansión de los Chávez. Expansión de los Chávez. Expansión de los Chávez. Expansión de los Chávez. De aquí, el partido, a los chávez, vosotros te decais. ¡Vamos! 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 Aquí está en primera posición. Expansión y agotar. ¡Espansión y agotar! Expansión y agotar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡ digitalmente frente a los coces posea las dominami щitiernes ¡Gracias! ¡Dale Cristian! ¡Dale Cristian! ¡Eso Cristian! ¡Dale! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 número 35 yo no tengo niña yo no tengo niña de Ignacio y Júlio Sánchez 17 años de guerra un minuto para su serie de dos sentidos 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 ¡Vamos, Cristian! 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 ¡Gracias! En 1 de 2, en 9 de 6 y en 9 de 35, compasores, 9 de 2, 9 de 6, 9 de 35. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Espresольшión de las green saucas. ¡Espres señora de las greenadays! ¡Vamos a 30 años! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a curar Waterborne! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué divertido! Si busquen un segundo, ¡Taguenosori! ¡No hay listos! ¡Gracias! 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 ¡Me pinden esto! ¡Vاحlas del norte! ¡Que realidad! ¡Escapais! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale a Victor! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estas 8 años. La realidad es viernes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quierta! ¡Vamos! 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 No hay más emociones ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a la trinta entonces a... ¡Vamos! 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 Vamos a tener la última nota 30 segundos los ejemplos de los ejemplos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En esta categoría Para el tercer lugar Preparamos la terminación Preparamos la terminación para esta categoría de 65 kilómetros Para el tercer lugar Con el número uno Alan Pinto ¡Gracias! Para el segundo lugar Para el segundo lugar Con el número ¡Gracias! 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 Salp! ... ¡Gracias! 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 Tranquienses! ¡Gracias! ¡Gracias! Tercero cuadro, Alain Cuadro, segundo cuadro, Alain Cuadro, segundo cuadro, Tercero cuadro, Alain Cuadro, segundo cuadro, Alain Cuadro, segundo cuadro, segundo cuadro, segundo cuadro, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Hoy tenemos la defensa Francisco Soledad. Se entrega con agradecimiento al misterio Progreso Caminiciario. Agradecemos infinitamente a disponer de fuerzas agradecemos el interés de su ciudad a todos los jóvenes que han estado trabajando duramente esta noche para elegir esta salud y por eso nos agradecemos y nos vemos el doctor Francisco Salerno que se dice que es la provincia es la provincia es la provincia es la provincia y el público No pensamos que íbamos a tener un éxito como lo que le enseñó ahora en esta primera competencia del físico concluido. Pero así es, lo que le enseñó a la próxima pandemia, el servicio concluido está más grande. Y a todos los expertos le enseñó a tener un éxito como lo que le enseñó a tener un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!